Hola amigos y amigas, amantes del arte y de la naturaleza. Soy Jorge Salinas Valero, artista pintor de la provincia de Petorca. Quiero invitarles a formar parte de un certamen internacional de arte cuyo objetivo es plasmar a través del dibujo, la pintura, las bellezas naturales de la cordillera de Butaendo, un valle que está cercano a nosotros. En ese lugar se pueden encontrar más de 350 especies de flora y fauna, muchos de ellos en peligro de extinción. Desgraciadamente este entorno se verá amenazado por una empresa minera que pretende hacer sondajes en el lugar, lo cual dañará de forma irreparable aquí en el hábitat. Por ello se invita a participar en este encuentro artístico para crear conciencia. Dejo acá un link para que descarguen las bases y también hay un catálogo y veas la fotografía del lugar y veas lo lindo y lo maravilloso que es y lo necesario que se hace protegerlo. Muchas gracias.